Bien, ¿cómo está? ¿Cómo lo notas, Susana? ¿Está preocupado? ¿Está, como siempre, con toda esa energía que ha mostrado recorriendo siempre la provincia? Mira, Rubén, él tiene el 80% de imagen positiva en la provincia. En este momento, te estoy hablando de encuestas muy ahora. Es una persona muy aceptada por toda la provincia, tiene una imagen positiva altísima. La verdad que la presencia de él siempre es muy importante, porque de verdad la gente lo aprecia, lo admira. Evidentemente, transmite esa energía que vos decís, y además se transmite en obra y en cosas que se hacen en cada una de las ciudades. Así que su presencia nos acompaña y nos ayuda y nos motiva, ¿no? Así que nada, él está, además de todo, es una persona que fue militante desde la época de Franca Morada, o sea que sabe lo que es militar en una campaña, él está ayudándonos a todos. Bien, y Susana, en el caso de la dirigente, la doctora Espinosa, la concejal, la titular de Neonatología, pero fundamentalmente la ciudadana, ¿cómo va transitando este periodo que en principio desemboca en el 27 de octubre? Después veremos si hay segunda vuelta, si no hay segunda vuelta, si hay que replantearse, si la unión cívica radical tiene que replantearse como para, bueno, sabemos lo que es la UCR como partido con tantísimo tiempo, y con las muestras que ha dado a lo largo de la existencia del partido. ¿Qué nos dice la ciudadana Espinosa? Bueno, es difícil hablar como ciudadana cuando uno tiene toda esa responsabilidad, pero en realidad, bueno, primero decirte que nosotros como UCR estamos trabajando mucho para esta campaña, capaz en forma silenciosa, Rubén, pero porque nosotros consideramos que la mejor campaña es aquella en la que uno conversa con la gente, sería en forma casi personal, así que estamos caminando todos los barrios de la ciudad, viendo las necesidades, viendo qué podemos hacer, viendo cuál es la situación, esas cosas llevamos al consejo y también mostrando a nuestros candidatos que van a seguir en el consejo trabajando después. Y respecto a qué va a ser la unión cívica radical, la unión cívica radical es un partido milenario, ya tiene años centenario, que en realidad ha tomado distintos rumbo en distintas épocas, depende de la coyuntura nacional, y ahora tendrá que replantearse, sí, pienso como partido y como militante lo digo, tendrá que replantearse el rumbo a seguir después del 27 de octubre. Realmente el 27 de octubre va a haber un resultado que tiene que ser para la UCR, tiene que tomar una lectura y ver hacia dónde vamos, ¿no? Eso tendremos que, como estoy hablando, como un cerro nacional, ¿no? Sí, yo lo que trato de interpretar es que más allá del resultado, me da la sensación de que la unión cívica radical tiene que volver a plantearse el hecho del partido, de la existencia como partido, Susana. Sí, exactamente, estoy de acuerdo con vos, Rubén. Yo creo que cada coyuntura es diferente, en un momento dado hubo una coyuntura que hizo de que vayamos con Cambiemos, y bueno, en algún momento tendremos que plantearnos cómo seguir, porque nuestro partido sigue independientemente de las, digamos, de las alianzas que hagamos. De la selección, del resultado, exacto. Claro, y depende de las alianzas que hagamos, pero el partido, como partido, tiene que replantearse hacia adentro qué conducta, qué camino vamos a seguir. Va a ser muy importante el año que viene para tomar esas decisiones, para seguir adelante y para también como partido fortalecernos, ¿no? Bien, Susana. En cuanto al ámbito local, como concejal, ¿cómo han sido estas últimas semanas en el Consejo Deliberante? Sí. Creo que siempre tenemos un trabajo muy bueno, porque nosotros como oposición lo que hacemos es señalar, digamos, las cosas que no están funcionando, o por lo menos a nuestros ojos, o los reclamos de los vecinos que no están funcionando, y nosotros siempre estamos ahí como al pie tratando de no denunciar, sino mostrar para que el Ejecutivo cambie algunas cosas que el vecino nos solicita. Y de eso se trató todo este tiempo, así que estamos trabajando mucho en el Consejo Deliberante realmente. Nos llegan innumerables notas de los vecinos, que son las que trabajamos y hacemos proyectos para que pedir, digamos, al Ejecutivo cosas que el Ejecutivo evidentemente no las hace, porque primero van al Ejecutivo, pero como no encuentran solución, suelen aparecer por el Consejo, y bueno, nosotros tratamos de movilizar ese tipo de cosas. Así que estamos siempre ahí, a las órdenes del vecino, ¿no? Hubo un punto que ha sido polémico, hubo también de alguna manera destacada participación una vez más de la Banca de la Mujer, donde nuevamente las cinco concejales mujeres han mostrado una cohesión. ¿Qué opinión te merece este tema que surgió con el Divino Niño, que es un lugar donde realmente ha tenido su trascendencia, por quienes han pasado allí en su dirección, porque ha pasado por momentos que todos lo hemos compartido, de ayuda realmente a ciudadanas y ciudadanos, pero que esta vez no fue así. ¿Cómo lo vivieron ahí en la Banca de la Mujer? Mira, mira Rubén, el Divino Niño fue para cuando se creó y cuando siguió, cuando estuvo en la gestión tanto de Tarabini como anterior, realmente fue el ejemplo de la provincia. Se tomó desde el Divino Niño para otros lugares, porque fue pionero en el tema de poder contener a la gente, a los niños y a las mujeres en situación de vulnerabilidad. O sea, realmente fue un ejemplo provincial. ¿Cuándo llegó esta administración? No lo tomó igual, cambió muchas cosas dentro de eso, que también está bien, porque cada uno tiene derecho a realmente hacer como que le parece, puede cambiar el rumbo, pero lo que no podría haber cambiado nunca es el hecho de ser el motivo de su existencia, que es la contención de las personas con víctimas de violencia de género, víctimas de trata, de situaciones de vulnerabilidad, tanto de niños como de mujeres. Bueno, esto se fue perdiendo, ya hubo un reclamo por parte de la oposición hace ya un tiempo, cuando hicieron una visita del concejal Corinna y la concejal Ana Niño, hicieron una visita del Divino Niño y encontraron realmente muchas irregularidades. En algún momento eso se tomó como si fuese una cuestión de política partidaria, digamos, de denuncias políticas, pero en realidad fue así, realmente había muchas deficiencias, porque en realidad esas deficiencias fueron marcadas por la jueza de familia, o sea, había una nota de la jueza de familia diciendo que las cosas no estaban funcionando, no eran las cosas que se nos ocurrió a nosotros. Pero bueno, eso se siguió, se siguió, y bueno, tuvimos que vivirlo en carne propia con la banca de la mujer en el último tiempo, cuando una niñita adolescente que necesitaba alojarse en ese lugar con una orden de la jueza, no fue atendida, no se abrió la puerta, y las concejales quedaron ahí hasta la una de la mañana tratando de poder ubicar a esa chiquita que estaba sola, que no era de libre, que estaba sin su familia, y no pudimos. Y terminó de estar internada en el hospital hasta que pudimos arreglar esta situación. Y realmente cuando un organismo provincial, nacional o municipal, que está creado para algo y no lo hace, me parece una falta tremenda. Bueno, la verdad que debo decir que nosotros nos comprometimos entre las cinco a que más allá de las situaciones partidarias íbamos a defender como primera causa las situaciones de las mujeres. Y bueno, la verdad que todos actuamos en consecuencia y nos unimos a las cinco, y se hizo un pedido de informe que todavía no está en la contestación, se pidió que vengan a encargar el divino niño, cosa que nos rechazó en dos oportunidades, diciendo que no tiene tiempo, que la cuestión de la agenda no puede venir. La verdad que fea situación, Rubén, fea, porque me parece que nosotros estamos ahí como para mejorar, para que no nos pase más. Exacto, sí, sí. Fue una fea la situación, sí. Creo que lo que más importante, más allá de la banca, más allá de los partidos, es que una persona que es víctima de una violencia de género o de trata, no la podemos transformar en una victimaria, libándola con un policía, encarnarse en un hospital, porque no hay lugar, y destratando la situación realmente, en una situación en la que uno tiene, que es una persona muy vulnerable. Aunque sea humanamente, nosotros tendríamos que tratar de contener, sobre todo las personas que están ahí, tienen que estar preparadas para eso, ¿no? Pero además, en una dirección, en un departamento donde tiene excelentes profesionales que inmediatamente debieron haber socorrido o ayudado a este adolescente. Sí, no, no se encontró respuesta alguna. Y la verdad, fue una indignación por parte de las concejales. En ese momento, las concejales que estuvieron presentes fueron Bea y Sara, Bea Moreira y Sara Alegre. Pero la verdad que nosotros las encontramos en la mañana, y la verdad, estaban conmovidas hasta las lágrimas por la situación en la que vivieron. La verdad que es increíble que pasen estas cosas, porque evidentemente no hay personal idóneo para entender lo que significa estar en un lugar de contención a la gente vulnerable. Me parece horrible. Y eso es lo que nosotros tratamos de denunciar, que no vuelva a ocurrir. Que de verdad no nos pase más. Eso, nada más. Susana, ¿alguna novedad, algo más que nos quieras contar? El otro día charlamos con el ministro Ricardo Cardoso, que nos atendió muy cordialmente, y que tuvo palabras elogiosas específicamente ahí a Neonatología, y a quien está justamente en la titularidad de Neonatología. Así que realmente hay un trabajo muy importante. Sí, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. La verdad que sí. En este momento, por ejemplo, hemos llegado a tener nueve internados, porque la verdad que nos han derivado desde la CEDO, de CUCU, otros tantos. La verdad que estamos trabajando muy fuerte. Y bueno, lo más importante es que seguimos ampliando nuestras capacidades. Ahora entramos en un plan que es detección de malformaciones congénitas en el país, donde entraríamos en un registro para detectar las malformaciones congénitas. Así que estamos por trabajar sobre el tema. Me voy, la semana que viene, a hacer una capacitación a Buenos Aires. Así que se sigue agrandando el tema de Neonatología. Hay mucho por hacer en vida, ¿no?